Música Era don Pancho Ramírez, gran general del gauchaje y la tierra en que peleaba la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura, patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso en un juego en que ponía pulso y alma, sangre y hueso. Pasó su vida peleando con denuedo colosal, en su hombría se enastaba la bandera federal. Así escribía hace 60 años el gran Marcelino Román, evocando en la epopeya del Supremo la vida de Pancho Ramírez. En 1786 nació el 13 de marzo, tres años después que don Tomás de Rocamora bautizara para siempre Concepción del Uruguay al antiguo arroyo de la China. Doña Tadea Jordán le transmitió desde niño los valores de esta tierra. A los 17 años ya estaba como alcalde de Concepción del Uruguay. Desde muy joven comprendió las causas federales, por eso acompañó a José Gervasio de Artigas en la organización de la Liga de los Pueblos Libres. Por eso armó su proyecto de integración regional guaranítica el 29 de septiembre de 1820, cuando creó desde Corrientes la República de Entre Ríos. y adoptó la celeste y blanca con la roja diagonal, la misma bandera de la Liga de los Pueblos Libres, para llevar simbólicamente la expresión, la valentía, el coraje, los sueños de esta Entre Ríos pujante. Pancho Ramírez vivió solamente 35 años, pero dejó en esta tierra huellas profundas. En la soledad de los Pájaros Libres, a 10 kilómetros de San Francisco del Chañar, perdió su vida. El lugar se llama San Carlos de la Esquina. Hemos estado hace pocos días y hemos estado varias veces en el norte cordobés, a 600 kilómetros de Paraná, a 800 kilómetros, más de 800 kilómetros del lugar donde había nacido. Ahí perdió su vida. Y nosotros decimos que donde se apagó la vida empezó la leyenda de Francisco Ramírez, en aquel episodio del 10 de julio de 1821. Pancho Ramírez se había pronunciado favorablemente a los ideales de mayo. Se incorporó con decisión y convicción democrática a los sueños de Artigas, que como decíamos se hicieron realidad con la creación de la Liga de los Pueblos Libres y la declaración de la independencia del Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815, que como hablamos en este mismo ciclo cuando evocábamos Artiga, fue un año antes que el Congreso de Tucumán lo que hablaba de esa aspiración profunda, de esa convicción tremenda que tenía el hombre en nuestra región de declarar la independencia de todo poder extranjero. Triunfó en Arroyo Ceballos, Pancho Ramírez en 1817 ante Montes de Oca, en Saucesito en 1818 ante Marcos Balcarce, y después de la gran victoria ante el general Rondón, los campos de Cepeda, y la firma del Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820, que provocó la reacción del protector de los Pueblos Libres, llegó un momento de desencuentro, precisamente con Artigas. Y se enfrentaron cerca del Arroyo Las Guachas, cerquita de la actual población de Gobernador Echagua, en el departamento Tala, en Las Tunas, en Sauces de Luna, en Ayuí, en Ábalos, el último desencuentro de Artigas y Ramírez en tierra correntina. Artigas se fue a Asunción del Paraguay, donde vivió los últimos 30 años y murió el 23 de septiembre de 1850, el mismo año que murió San Martín, y Pancho Ramírez murió poco tiempo después de aquellas batallas, como decíamos el 10 de julio de 1821. Antes de despedirse de la vida, en el último cruce que hace del río Paraná, en Punta Gorda, en Diamante, tuvo una comunicación esencial con su pueblo. Siempre había estado pendiente de lo que sentía, de lo que soñaba el pueblo entrerriano y los correntinos y los misioneros y la banda oriental. Pero, a lo mejor, en ese último mensaje, Pancho Ramírez, con sus 35 años, estaba dejándonos un legado formidable. Poquitas semanas antes de morir, les dice, entrerrianos, el pabellón de la república se ha enarbolado para proclamar al mundo que ha llegado al Entreríos la época de su grandeza. Soldados, esta bandera tricolor es el distintivo de vuestra heroicidad, servirle con amor y sostenerle con firmeza. Compatriotas, yo marcharé al frente de vosotros y guiaré vuestros pasos hacia un feliz destino. Marchemos hacia el sur que ha llegado el día glorioso de vuestra libertad. Estas fueron las últimas palabras del Supremo entrerriano. Aquel que Linares Cardoso, la chacarera al Río Seco, dice, se va al Supremo entrerriano por San Francisco a Río Seco en retirada y peleando contra Bedoya y Orrego. Y desde entonces, su nombre Pancho Ramírez para gloria de Entre Ríos bien latente quedará. O aquella expresión de Leóncio Llanelo cuando lo recuerda con sus dragones de la muerte volver triunfante a Concepción del Uruguay después de la batalla de Cepide del Tratado del Pilar, cuando lo esperaba la Norberta Calvento, pero ya venía acompañado de la Delfina que iba a ser testigo junto con Anacleto Medina y Miguel Jerónimo Galarza del último enfrentamiento de ese momento pleno de coraje en San Francisco del Chañar, nueve kilómetros y medio antes de la localidad de San Francisco del Chañar, una ciudad fundada el 14 de agosto de 1778, el mismo año que nació San Martín. Por eso la Plaza Central se llama así. En ese lugar están los testimonios de gratitud de los gobernantes y del pueblo de Entre Ríos. pero desde hace unos años, desde el 15 de abril de 2010, está el monumento que las manos y el corazón de López da Franza, un gran escultor cordobés, dejó plasmado para siempre. En ese lugar, a 200 metros del lugar de la tragedia, donde murió Pancho por ir a salvar a su Delfina. Anacleto Medina y Galarza, como le digo, contaron la historia. Y León Sellanelo sintetiza la vuelta triunfante de los duendes de Pancho Ramírez a su histórica ciudad, donde había nacido en marzo de 1786. Y dice, clavan en el aire su voz los clarines como una vibrante flecha musical. Francisco Ramírez con sus paladines al suelo nativo regresa triunfal. El rosal enciende rojos terciopelos, tienen las muchachas un raro mirar y se hace suspiro camino hacia el cielo, el beso callado que al muerto sin dar. Va con sus dragones como una esperanza del solar nativo que le dio su aliento y la tarde toda se llena de lanzas y un grito de guerra se nasta en el viento. Francisco Ramírez, la novia te espera, ya en la tierra nuestra florece el azar. Francisco Ramírez es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar. Hoy también, entrerrianos, necesitamos ese encuentro de los grandes ideales con la firmeza, con las convicciones que aprendimos de nuestros abuelos dormidos, con los mismos sueños y las mismas convicciones de Pancho Ramírez para que hoy a tantos años de su vuelo a los cielos altos podamos repetir entrerrianos, el pabellón de la república se ha enarbolado para proclamar que ha llegado al Entre Ríos la época de su grandeza. Tenemos que seguir trabajando y estudiando y preparándonos cada día y transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos estas profundas convicciones de nuestros mayores para que como Pancho Ramírez podamos dar la vida con nuestros ideales. Y desde entonces su nombre es Pancho Ramírez para gloria al Entre Ríos y en la Tente quedará. ¡Gracias!